La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Valencia ha concluido la festividad de su patrón, San Isidro Labrador, con la entrega de los premios de la Tercera Olimpiada Agroalimentaria y del Medio Natural para estudiantes de bachillerato y ciclos formativos y los del concurso de vídeo. Asimismo, se ha querido reconocer a aquellos alumnos de la escuela que han sido galardonados este curso académico en distintos certámenes. Terminamos con la entrega de premios de las Terceras Olimpiadas Agroambientales a alumnos de bachillerato y ciclos formativos. Es una manera de acercar a la sociedad la agronomía, la agricultura, un sector importante y representativo en la economía valenciana, pero también un sector que podemos decir algo olvidado o desconocido. Podemos decir desconocido y lo que queremos es esa labor de formación didáctica y pedagógica demostrar a la sociedad el potencial real que tiene este sector. Durante estos días se han llevado a cabo diversos actos. El programa lo abrió una mesa redonda sobre los retos del paisajismo en las ciudades del siglo XXI. Tras ella se presentó el nuevo Máster Universitario en Paisaje e Ingeniería Bioambiental que se impartirá a partir del próximo curso académico. Es un máster universitario, por tanto, es un máster oficial que conjuga el ámbito del paisaje y la ingeniería medioambiental, todo lo relativo a la jardinería, el paisajismo, la gestión de espacios verdes y lo que sería la ordenación del territorio, la recuperación de zonas degradadas, todo ello temas de mucho interés hoy en día para la sociedad. La agenda de actos se ha completado con una jornada sobre el Cava Valenciano y el homenaje a la segunda promoción de ingenieros agrónomos, así como al personal jubilado del centro. Podemos decir que somos una escuela con una trayectoria muy consolidada, son más de 50 años y eso nos da ya a celebrar este tipo de homenajes. Además, a lo largo de esta semana se ha recordado que Valencia ha sido elegida por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura como capital mundial de la alimentación. Y es que foros como el que ofrece la Universidad y en concreto la Escuela de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, son una oportunidad para impulsar la importancia de una producción alimentaria sostenible y la mejora de los hábitos por una alimentación saludable.